Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... X con 2 Mi nombre es Atox Y bueno, os juro que no, estas cosas no las hago a propósito Que por aquí Ah si, ya lo sé Asignar personal Ah, oye, esto es bueno Personal inactivo Ah claro, porque es que no tengo Hostia, que podía hacer una mejora de esto Ya no me interesa, pero es bueno saberlo Vale, tengo que quitar a alguien de algún lado Para construir esto antes Y creo que lo voy a hacer Desgraciadamente tiene que ser de aquí Vale, siempre tiene que ser Panjustos por pecadores Eh, aquí no es Esto aquí Es un poco extraño lo de las Lo de las De esto tío, lo de los talleres O sea, tienes que asignar a dos ingenieros para ganar Cuatro O sea, no son tan útiles como parece En verdad, o sea, si gana bastante Pero ¿Sabes lo que quiero decir? No, que tampoco es para tanto No sé En fin Bueno, vamos a seguir Teníamos ya para hacer la misión de historia Que tenemos que hacer Vamos a terminar Uy, es verdad Tenemos una represalia Ah, pues esto Vamos a hacerla Completa la misión de perdón Bueno, completa el proyecto Tenemos que ir al sitio ese, sí o sí Pero bueno, las misiones de represalia Ya sabéis lo que tienen, ¿no? Vale, ¿a quién vamos a llevar? Vale En el último vídeo dije Voy a llevar Pero no lo llevé Vamos a llevar Venga Lo de siempre Hacemos así Hacemos así Perfecto Vamos a llevar A algunos veteranos Tío, es que quiero que esta gente Mira, es que Carlos Carlos se está quedando atrás Mi personaje me da igual Que se quede atrás Pero tengo que llevar a Carlos Y tengo que intentar Que sea más bestia Pero voy a llevar a mi personaje también ¿Por qué? Porque quiero Vamos a llevar A Lo veis Es que estos son comandantes Tío Me vamos a llevar a Matías Que también se está quedando atrás De hecho fue el que tenía mayor rango Porque usé un soldado Que ascendió A francotirador Para hacerlo O sea Del tirón Venga, ¿quién más llevo? Me voy a llevar a ti A tu A ¿Y quién me...? ¿Quién me...? ¿A quién llevé de...? En el último vídeo de... De... Mira, ¿veis? Ahora sí se han quedado Los nombres puestos Los motes Venga, voy a llevar a Raúl Porque estos dos están entrenando Y creo que a Fernando lo llevé O lleva a Raúl No me acuerdo Da igual Da igual Te llevo a ti Y vamos a llevar Me falta un asalto siempre Vamos a llevar ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ven así Venga, va Sé lo que estás pensando, compañero Vamos a ver A ver cómo está el tema de las... De esto ¿Tengo alguna mejora interesante? ¿Cuánta movilidad te da el de esto? Porque, eh... La... Esto que compré dice A más cuatro, pues Porque decía Mejora considerablemente Los SCP Y la que da tres Que es la que le tengo puesta a este Le da uno más O sea que no mejora considerablemente Tampoco, perdona que te diga Vale, tú tienes dos de estos Son bajas Son pequeñas Pero... Pero no te voy a poner otra Porque... A ti te interesa crítico Y reacción inmediata Estas dos, ¿no? Así que... De hecho, esta es superior O sea que no Eh... O sea, es porque me lo dijiste Me dijiste Oye, a ver si le pones algo más a mí A mejoras algo a mí de esto Porque... Vale El cargador ampliado Eso es para... Eso se lo tengo que poner De hecho, mira A ver Bueno No sé qué mejoras tiene Este señor Creo que todavía le puedo poner una Le vamos a poner cargador ampliado A... A... Vale Porque sí, la verdad Y me falta la culata avanzada Que ya no me acuerdo para qué servía Ah, sí Era para lo otro Venga Vamos a empezar aquí para la gente Que es que me pierdo Me pierdo y... Vale Te voy a poner aquí Te voy a poner el traje war Esto debería de venderlo, eh Si os soy sincero Porque no... Tengo dos, además Voy a poner una granada BM ¡Ay! Este sí tiene una ranura más El otro solo era una Ah, no, no, no Tiene igualmente... Vale, vale No he dicho nada Vale Lanzacohetes El lanzallemas es muy potente, eh A ver Es útil contra múltiples enemigos Y a corta distancia Sorran resistentes O inmunes a sus efectos Vale, voy a... El arma trituradora Me da un poco de miedo El arma trituradora Pero se la voy a poner Venga, aquí Lo de siempre Bueno, lo de siempre Un botiquín Y... Te voy a poner... Venga, va la venenosa A ti te voy a poner Venga, te voy a poner El traje espectro A ti Porque así tienes que... No hace falta que lleves tantas cosas O sea... Te voy a poner esta A ver A ti te voy a poner Botiquín Voy a hacer una tontería Muy tonta, ¿vale? Le voy a poner el conector craneal A Pablo ¿Vale? Y vamos a probarlo A ver qué tal A ti te voy a poner Tiene muy poca vida Aunque son de mi rango abajo O sea, que lo entiendo en parte Te voy a poner... Ah, pantalla azul Voy a poner Las balas tortadoras No había muchos Que no me acuerdo A ver qué había Prisálida, Berserker Portador de escudo De élite Lancero de élite Si siempre hay algunos Algunos Abben siempre hay Vale Y a ti Tú me dijiste Tú prefieres la armadura espectro Pero en verdad Yo creo que te pega Tiene un poco más de resistencia Pero bueno La munición garra Eso seguro Te vas a poner el traje infernal Aunque tú no eres De cuerpo a cuerpo Pero te voy a tener cerca Y si se acercan Se acercan Eso Si se acercan Los de estos a ti Pues te van a hacer Eso Vale ¿Veis? El problema de la armadura espectro Es ese No tengo apenas granadas ¿Eh? Y eso no me gusta Pero bueno Da igual Vámonos A ver Creo que Tengo que mirarlo siempre Porque nunca me acuerdo Tres de blindaje Carlos Vale Tiene Tiene lo de ante explosivos Así que no Con fuerza y nosotros también Esta vez no habrá Una posición oculta Para el despliegue No tienes holopuntería Tampoco, ¿no? Vale Es que es el problema, tío Si no utilizo esta gente Para disparar No No hago nada Vale Vamos a ver Vamos a empezar Allá voy Ah, no Tú no era Me ha liado con la capucha Obvio Ya están aquí Ya están aquí Vale Hay que empezar a darle al tema Allá voy Vale Esa Esa está muerta De hecho, mira Voy a aprovechar A la orden No debería de haberle puesto A las A las tres, ¿no? Venga Voy a Que Carlos mate alguna, tío Que le hace falta ¿No lo ha matado? Ah, sí, le ha matado Vale ¿Aquí las ves? Sí, a veces a una A la orden Suficiente Estás a salvo Ahora no la ves Ahora sí la ves A ver Ve a las dos Bueno Tres menos Me quedo en... Tu padre A ver Tú tienes... Oh, la lanza de anulación Vamos a usarla Vamos a usarla Que mola un montón Eh... A ver Oh, mola Mola La puedo usar así ahora mismo Así tal cual Ah, no, no le doy Oh, tiene un área... Vale, vale No sabía muy bien cómo funcionaba Me muevo a la posición Le daré a alguien ¿Esto qué es? Dominio ¿Puedo controlar una de estas? Pero es que una de estas Una caca ¿A dónde vas a huir? Sé que no interesa que este Destruya Mateje... Oh, oh 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 Madre mía Vale, tú vas a subir Ya que estás oculto Vas a subir ¿Puedes subir más? No Oh Es paliza No, no me extraña Es que yo sabía que ese ataque Era más potente Que la grieta de vacío Pero no me esperaba eso Oh, ahí está mi amigo Vale, llego a saber Que ese ataque era tan potente Y lo reservo Porque seis turnos No creo que dure esto Bueno, pero aún tengo la grieta de vacío Así que sin problema Desde luego Venga Allá voy Vale, me interesa En cuanto pueda Allá voy Pero es lo que digo Teniendo ataques O sea, teniendo La lanza de anulación La grieta de vacío Teniendo todos los ataques especiales Es que Es que A ver, vamos Abre esto Asómate Órdenes confirmadas En marcha Así se interesa Que este esté oculto, tío Vale A ti te voy a subir Ya mismo Te voy a poner aquí Enseguida Vale, tú me interesa Que estés en alto ya Con los años La resistencia Logró recuperar Y restaurar Algunos de estos Inhibidores de señales móviles Con unos arreglos improvisados Han resultado ser muy valiosos Para los esfuerzos De la resistencia Bueno, aquí No sé yo si va a haber algo Pero no me fío No, no, no No me movía Marchando El problema de alejarlo tanto Es que Después O sea, para inspeccionar la zona Me vale Pero no No hay problema Pero ya está Aguantando Venga ya, coño ¿Esto qué es? Oh, Dios Esos me vienen muy mal, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente Y pueden hacer muchos zombies Oh, ahí están Pero todavía no me han visto a mí, ¿no? No Pero creo que Ves, tú los flanqueas Y tú los ves Puedes reventarlos Puedes matar a cualquiera de los dos Creo que voy a hacer Como no estoy oculto Voy a hacer esto, ¿vale? Está asegurando la zona Mala zona Tío, es que está aquí en medio Es que Es que esta zona es muy abierta No hay nada Tengo que hacer un movimiento Rápido Voy a hacer esto Ahí yo voy Para quitarme esto de en medio Te tengo Estás a salvo Me voy a mover aquí ¿Qué ha sido eso? Vale, a ti igual Tengo que moverlos, pero A ti te voy a poner aquí Voy Lo bueno es que ahora En cuanto me vean Se van a mover Esos dos Y Y tú les vas a disparar O sea, tú no, Matías O sea, que eres tú Te estoy hablando a ti, Matías ¡Despeja, coño! Este hombre puede seguir a lo suyo Mirando que hay por ahí Pero no me sirve de mucho Hombre, me sirve Si Me voy a poner aquí, ¿vale? Tenemos un sin cara Y me río un montón Vale, pues no Oye, podría ser un sin cara Porque se supone que los estoy rescatando, ¿no? Aquí me estás viendo Ah, el mismo de antes Vale Esto cuenta como Ahí está el Berserker Vale Al Berserker Al Berserker, por ejemplo Le puedo Si viniera para acá, claro Si no viene para acá Ya me dirás Lo que hago Perdemos civiles a diestro y siniestro, comandante Tenemos que sacar de aquí a estas personas Como matar, puedo matar a los O no Digo, puedo matar a los dos Pero claro A ese A ese por lo menos Ahí Así me gusta Vale, ya ese lo tengo flanqueado Ya Ascenso Gracias Menos mal ¿Qué pasa? A ese lo tengo flanqueado ya En cuanto me acerque un pelín Aquí Aquí lo veo Allá voy Me gustaría hacer un Utilizar Joder Utilizar el ataque de De Aquí te voy a mover más Porque están a punto de venir los otros, seguro Que el ataque Oculto De 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 mi amigo ¡Otra vez! Que le Me ha vuelto a pasar lo de antes Que os juro que le he dado a abrir la puerta Y me ha Bueno Esta vez me voy a Callar, ¿vale? Porque A ver si A ver si va a resultar 71% Y eso que tiene cobertura Pues nada, el lío Blanco Estil abatido Perfecto ¿Veis? Es un lancero Bueno, me interesaría hacerle un ataque Chungo de verdad Alberserker Que está por aquí, por cierto Voy a intentar Hay alguna zona Aquí, mira Este sitio es precioso Estoy en marcha Ahí está Alberserker Que se puede comer un Un ataque Que no lo va a matar Pero le va a joder Lo suyo sería matarlo Y que saltara lo de implacable Pero no creo que lo mate A la mierda Joder Eso lo debió Que cabrear Me ha pillado Está furioso Ya lo sé Venga, ahora van todos a por ti Pero Pero Podemos hacer Esto Hola Ya no hay Berserker Ya no hay Berserker Hola Otra cosa Otro Ah Ya no puede Ya abusar ¿No? Venga, pues recarga Que te sobran balas Ahora mismo Pero bueno Ya estamos casi, casi Creo que me quedan Estos dos Y el Cerbero Aunque el Cerbero Imagino que no irá solo Ahí está el Cerbero ¿Dónde ha venido el ataque? Quieto, quieto, quieto ¿Dónde va, fiera? ¿Dónde va, fiera? ¿A dónde va, fiera? ¿Qué haces, tío? Ay, Dios Ya empieza No sé si lo conseguiré Ahí hay un crítico Joder Y tiene tres de armadura O sea O sea Perdona Te has pasado un poco, ¿no? Claro que sí No, no, no Voy a Voy a curar No creo que me haga mucha falta Pero bueno ¿Qué es disparar? Ocho Ahora Que es un Gremlin nuevo El de nivel 3 Quiero decir Venga Cinco de barrera tenía Pero ya está, ¿no? Que te ha ido la cabeza Dominio Ay, me gustaría hacerle dominio a otro Al Cerbero No sé que no le voy a poder hacer dominio Pero molaría No, ese está muy lejos Para Para poder hacer algo Matando tú Venganza Venga Blanco eliminado Se me está acabando la munición El Cerbero estaba aquí, ¿no? Tengo que intentar localizarlo, ¿eh? Que venga por mí Y deje de matar a la gente Todo cubierto A ver 81 y 63 de crítico Vale, pues nada No pasa nada Voy a ello Venga, buenas ¿Qué tal? Cinco, cinco de crítico Ops Pensaba que le iba a matar Le he dejado con uno de vida, tío ¿Qué? Qué cruel es este mundo Ah, tengo otro ataque Vale Es que Hasta luego Dos críticos ¡Ah! Le ha quitado 20 y tanto de vida ¿Has visto ese? Me parto Me quedo sin munición en el árbol Y ahora Volvemos a casa Puedo hacerlo Uno de estos dos será un sin cara Obviamente Vale Eh... Tú quédate aquí de momento A ello voy Ah, mira Esto a la izquierda es sin cara Venga Con un poco de suerte El Cerbero me cae solo un turno ¿Vale? Porque tengo aquí a todo el personal Preparado y listo Ahí lo tiene Y un Códice también Perfecto ¿Se hizo armadura? ¿Pero que estamos locos? Ese blindaje es duro Pero si tiene Si él tiene munición Le he puesto munición perforante ¿Es de verdad? No le había puesto yo munición perforante Oh, oh No me da, ¿no? O si me llega ¿Sí? Fallado Perfecto ¡Recibiendo tiros! Vale Vale Creo que voy a usar Eh... A ver Tú ves al sin cara Imagino, ¿no? Sí Tú a este Tú a quién ves Al sin cara Al Códice Y a otro Códice Vale Cuarenta y siete crítico ¿Eh? Setenta y cinco Setenta y tres Setenta y dos Voy a intentar cargarme a uno ¿Eh? ¡Joder! Ya empezamos Lo he rozado Vale Ay, Dios A ver Tendría que haberlo matado Pero bueno Que nada Parece que no encuentro A ver Tú estás enchufado Ahí Y la otra parte Está Está Venga aquí, guapo Ahí está Vale, a ver No sé si voy a poder Es que si uso una granada Con Carlos A ver ¿Tú? ¿Llegas hasta allí? Sí Llegas hasta estos dos Lo cual está bien Pero me interesaría Darle al Cerbero También que está por ahí atrás Podría intentar usar dominio Cuarenta y cinco Es poco Me vendría bien La verdad O arrasar directamente A ello voy ¿Veis? Así ¡Ah! ¿Por qué poquito? ¡Ah! Ahí Le debería de dar Al otro códice Pero no le voy a dar Da igual Tira Tira para adelante No le da al otro Da igual Vale, espérate Que se está clonando El otro Justo al lado Vale Perfecto Vale Esto ya ha explotado Así que me puedo poner aquí Cargarme esta cosa ¡Oh no! Vale En marcha Esto aquí Tú Ponte aquí No te preocupes Ahora te protejo Espérate Tú puedes matar Vale Esto es lo que quería Digo ¿Y esto? Y ya Y me cargas Ahora ya soy de la muerte ¿Eso de qué es? El vacío no tiene vuelta atrás Ah, por matar a tres Con el de esto ¿No? Vale Venga Hasta luego Y al final he usado El de esto Hola Y quedo yo No sé si voy a poder Darle al sin cara Sí Bueno, a lo mejor A lo mejor A lo mejor no le doy Muy bien ¿Qué esperabas? Me queda el cerbero pues Voy a necesitar Recargar pronto A ver Pero ven para acá Deja de matarme gente Eso es Madre mía Vale Tranquilo, eh Tranquilo, chaval Empieza con el rollo zombie ¿Cuánto? Un par de ellos, ¿no? Tres Dos Ahí Con uno ha fallado A ver Perfecto Vale, vamos a empezar bien ¿Esto cuánto? ¿Seis? Pero a ese no sé si le hace daño, eh Algunas cosas mecánicas si le hacen daño Pero bueno, como me interesa quitarle Ahí no Pero este ataque A ver Es hora de matar A ver, este primer ataque lo tiene que hacer alguien que le puede hacer mucha pupa Tú has matado mucho ya, eh Crítico 0% 61% Porque no lo flanqueo, ¿no? Ah, bueno, este no tiene... No cuenta Porque solo tienes una acción Porque recargao, ¿no? Vale, igual 61% de crítico, vamos Y ya está Deja de matar gente Deja algo para los demás Coño Ya está, ¿no? Se acabó Creo que eran los últimos Ah, había otro ahí No sé, lo mismo hay algún sin cara más que aparece ahora, eh Como ese Muy bien Vale Vale, tú vas a ascender seguro Tú no lo sé Tú no lo sé Es que no lo sé, tío Deberían de... Deberían de ser más claros, eh Vale, tú no vas a ascender, obviamente Tú has matado unos cuantos ya, eh Yo no sé Deberías de ascender ya Oh, quiero matarlo con este Bueno, le voy a atacar conmigo Y lo voy a matar Por lo visto Pues nada Tío, Carlos debería de ascender, eh Se ha cargado un par de ellos Por lo menos Menas 1-5, estado confirmado No detectamos contactos adicionales Zona de operaciones despejada Menas 1-5, estado confirmado Misión cumplida Perfecto Un herido ¡Nieh! No, la pantalla de caja 100% de disparos con éxito Y 9 de... Con 3 de media de daño Claro Todos son... Esto, ¿cómo se dice? Bla, 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 bla Casito crítico Copón Vale Creo que voy a hacer... Va a ser una excepción Pero voy a hacer otra misión El problema es que quiero hacer la misión especial Pero creo que no la voy a... No, no la voy a... Porque esa puede ser más larga A ver No venía y no asciende, tío No asciende, Carlos, tío Está el pobrecillo mío A ver Mano firme Si no te has movido durante el turno anterior Mira, hasta le hubiera venido perfecta En la anterior misión La verdad ¿Puntería qué hace? Resguardar se confiere más 20 punterías El primer disparo del siguiente turno Bueno 2 días a la puntería Y más 10 al crítico Estuviera... Porque no lo he movido En casi toda la misión Vamos Hubiera sido perfecta, tío Oh Sigiloso Oh, mira Interesante De gratis Vale Y te ponemos guardián Que me insististe mucho En que te pusiera guardián Perfecto Y nada, tío Tío, Carlos Lo siento Yo Si lo hubiera sabido Ataco al otro contigo Para que ascendieras tú Porque yo tampoco He ascendido Vale Muchas cosillas Para mí Excelente trabajo Ingresos aumentados En 25 Perfecto Continúan reforzando La resistencia Por todo el mundo Es que las misiones de represalia Compensan un montón, tío Es dinero gratis Ahora que Entrega Ya lo sé Pero es que Cristales Uh, por eso me interesa Avenger Trazando nuevo rumbo Vale Creo que me puedo permitir Retrasarme un poquito Porque hemos quitado bastante Del proyecto avatar Así que me puedo permitir Intentar escanear un poco más Continuar entrenamiento Venga El cachorro Lo quitamos Ponemos a Creo que le toca a Fernando Pero ya se me ha ido Robo de alma Vale Esto siempre interesa Perfecto Luego Raúl Y ya tenemos Suministro Perfecto Vale Vamos a pillar esto Porque cristales de Lerio Tengo poco 19 Y me hacían falta un montón Para mejorar las Las De esto de energía Si no me equivoco Vale Perfecto Entenamiento Alivio Esta mola un montón Vale Ponemos a A Raúl Le vamos a dar Fortaleza Que mola un montón Oh Incluido el control mental Lo que pasa es que es aleatorio Pero esto se puede salvar De mucha Lo que pasa es que Los ataques psíquicos De este tipo Suelen No Que era Ay Ya no lo he visto Nada No 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 Da igual Vale Vamos a meter un repetidor En Asia Oriental Explosivos avanzados A ver Nuevo proyecto Madre mía Bomba de PEM Ya lo tengo Bomba de humo Ah vale 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 Que puedo hacer Voy a hacer otro Traje de espectro Creo Estoy haciendo munición Experimental Un núcleo Tres relaciones Y tres cristales Suena bien comandante Le avisaré En cuanto el proyecto Este listo Para su despliegue Y lo de la mina cranial Pues sigo sin saberlo A ver Venga Robo de alma Hecho Siguiente Le toca Al Zil otra vez Dominio Voy a poner Dominio Perfecto Venga 66 cristales Esos son muchos Datos Ahora no Voy a empezar Con los de estos Uff 165 Tío ¿Cuántas son? Son 5 Tío Ah Con dos repetidores Me vale Para conseguir la especial Perfecto O sea La habilidad especial Pues mejor Venga Son solo dos días Proyecto avatar Avance menos Anda coño Esta no la No la había visto yo A ver Uno No va a pasar nada Comandante Si queremos retrasar El trabajo De los alienígenas En el proyecto avatar Ya lo sé Vamos a atacar Una de sus instalaciones Lo antes posible Voy Ya empezamos A ver Me han salido dos Solo Los miembros de AVE Me han equipado Con munición Eso me da igual Aumenta los costes de acto Esto no me da tanto igual Aunque un ingeniero Me vendría mejor Difícil He empezado Soldado de leite Nada Pero prefiero quitarme esto Tío Esto de los datos Porque es lo mismo De paseo ahora Por el mercado negro Vamos aquí ¿Esto llevo? Venga coño Vamos a hacer otra misión Me da tiempo Venga Voy a llevar a Carlos Otra vez Que me da penica Que no ascienda La verdad ¿Dónde está Carlos? Ah no puedo estar ido Joder Venga ¿Quién tengo que llevar? Bru Eres un brú Carlos De Fernando Eres un brú Eres un brujo Que malo Perdón A ver ¿Qué rango es ese? Es casi el último ya Un sortílego es el máximo ¿Ves que hemos pillado así un poco al azar? Nos falta todavía uno de rango Luego puedes seguir aprendiendo las demás Ya os lo comenté Que los agentes hay Pueden aprender Todas las habilidades De ambos lados ¿Vale? Lo que pasa es que tiene que seguir entrenando Pero Eso sí que está rotísimo Es que Fernando Te voy a poner esto a ti ¿Vale? Tienes poca vida Y así pues mira Te echas una risa Ahora ya no De esto no te voy a poner ¿Vale? No te pases No te estás pasando Venga Armadura de guardián Perfecto Venga Te voy a poner Te voy a poner munición venenosa Y te voy a poner Voy a hacer la granada de plasma 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 Gracias Perfecto Venga Baru Vamos Baru Venga ¿Quién toca ahora? Venga Tú Venga Gary Venga Vamos a llevar Estos tiradores Rubén también ¿Por qué no? Y el lechero Que hace falta Ya que hace tiempo que no lo sacamos ¿Quién más? Así a lo loco Venga ¿Quién más? Iván Iván hace tiempo también Que no lo llevo Venga Este va a ser el grupo Empezamos A ti te voy a poner Cuídense Capitán A ti te voy a poner Munición perforante Y Venga un chaleco de esta Si es para ti No Gary no Acuérdate Acuérdate Gary Es para disparar No vale para otra cosa Vale para disparar Porque entre triturador Y Y lo otro Pues eso Venga te vas a lanzacohetes ¿No? Si te voy a dejar el lanzacohete A ver Rubén Voy a poner Esto Esto más crítico Y Al lechero obviamente Le tenemos que poner Esto Le vas a poner ¿Hay robots en esta? Siempre es robot ¿No? Pero bueno Arconte Códice Andromedón Soldado Élite Portador Sectópodo Bueno pues si Y ahí va Le vamos a poner Unición Garra Y algo Si que haga daño Esto Una pregunta Que yo me hago Ah no es a los atacantes Cuerpo a cuerpo Es lo que digo Digo si voy a Si me acerco A un enemigo Con la espada Les hace fuego No creo Obviamente no Eso ya sería Rotez Máxima No 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 Te voy a poner Necesito algunas granadas Más de apoyo Te voy a poner a ti Una granada ¿Vale? Por lo que pudiera pasar Porque eso no te va a hacer Más beneficio Venga una segunda misión Hoy dos misiones Estamos listos Estamos listos Lanzacohetes ¿Cuál tritura más armadura? El triturador Imagino Es que Llegado el sectópodo Daño Alcance Es útil Contra múltiples enemigos ¿Eh? No lo dice No lo dice No lo dice Tío No lo No viene Tío Antes te venías Cuando Veis En las granadas Triturar Dos Lo voy a poner El triturador ¿Vale? Ya está Ya tomo por culo Te voy a poner a ti Por lo que pudiera pasar Aunque tú Vas bien Venga te voy a poner a ti El conector craneal Ah no Me interesa que lo lleve Un hacker Te voy a poner esto Ya a tomar por culo A ver Venga el lío Ah La primera en la frente ¿Y eso qué es? Que tiene tanta armadura Cerca de su posición Hay cargas autoexplosivas En el objetivo Desactivenlas Y extraigan el paquete Antes de que su contenido Resulte destruido Ah Hay otra torreta ahí Bueno Empezamos mal Porque ya tenemos una torreta ahí Dando por culo ¿Vale? De todos modos Lo raro es que no me vea ahí Hasta aquí llega el rango Vale Voy a intentar moverme Agresivamente ¿Vale? ¿Qué ha sido eso? Vale Vale Uf Uf Esto puede ser peligroso Madre mía ¡Ja! ¡Da el tirón! Eh Va a ver Eh Aquí Ahora te voy a poner aquí ¿Qué es eso? Ese efecto ¿Lo veis? ¿Otra vez? Es por algo que Que tienen los trajes O algo Ah, vale Es el área de ¿Veis? Este área morada ¿Lo veis? Eso es el área de lo de alivio ¿Vale? Que hace que los hace inmunes A los ataques Bueno, inmunes Los hace más Resistentes a los ataques psíquicos A los compis Tío, me encantaría subirme Dios, debería de subir aquí arriba Rubén Tío Te lo vas a pasar en grande De verdad Ah, no puedo No puedo Pero aquí sí Aquí sí, pero ahí Tío Rubén Debería de subirte aquí arriba De verdad No me puedo Pollar ahí Recibido Si hay alguien Ay, hostia Una persona ahí A ver No quiero hacer nada raro Quiero Abrir Cerrar puertas Gracias Vamos a poner aquí Me dirijo allí Vale ¿Cómo está esa persona Que está ahí? Vale Eh Se me va a poner aquí Venga, vamos, vamos Para el próximo turno Hay que dar caña Pero mucha, eh Al hacerme caso Y tú Gery Aquí De acuerdo Explorando Perfecto Ya está ahí Él se topó Vale Hay mucha gente aquí ¿Vale? Esto ahora Me vendría de miedo Vale El cara a cara Porque tengo buena probabilidad De darle a todos Vale Antes de que se muevan El problema del cara a cara Que voy a hacerle poco daño A los códices Y los códices Aunque casi Me interesa Sí Me interesa empezar Con algo fuerte Con esto Le puedo dar a cuatro ¿No? No Sí, sí Le doy Le doy Aunque no Esto A ver Me interesa En verdad Me interesa Empezar con un ataque potente ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Me interesa 33 de a más 48 a este Vale Tú A ti te voy a poner Haciendo esto Sí o sí Porque esto Sí que interesa Aunque las torretas No se van a mover Pero bueno Tú En verdad Me interesa Matar a un códice Del tiro No sé lo que me interesa Lo siento Sí, voy a hacer eso Voy a matar a un códice Bueno, matarlo Intentar matarlo ¿Vale? Un 68% de crítico Así que espero que sí No he puesto a nadie En guardia Porque no sé muy bien Qué voy a hacer después La verdad Sobre todo teniendo A tanta gente Bueno, a ti sí Te he puesto en guardia Pero bueno Por aprovechar tu habilidad Perfecto Uno menos Ah no, que no lo he matado Al códice Venga Vale, suena de fuerte y flojo Perfecto ¿Veis? Cuando las cosas salen bien Salen bien, tío ¿Por qué cuesta tanto Que salgan bien? Venga A ver A ver A estos dos no le voy a dar ¿No? Un torno Vale Vamos A ver Puedo hacer fuego de alma Hay un par de códices Que debería intentar matar Vale Vale, está Tío, qué guay Subir aquí arriba De verdad Pero ahora mismo no puedo Vale, creo que voy a usar Fuego de alma Contra El arconte Un poquito en medio En tu cabeza Perfecto ¿Te he impresionado? Tú puedes matar a una O no Pero me quiero quitar a los códices En medio Obviamente Debería haberlo Debería haberlo Movil aquí ¿Agui? Ya, ya lo sé Aquí en medio No me interesa ponerme Pero es para hacerle más daño A este Bueno, ahí va Confío en mi gente Mal hecho A ver Bueno, pues no me carga a nadie En verdad A casi nadie Me carga un códice Pero ahora hay dos Igualmente Ya va a hacer la gracia Le da tres Tendría que haber movido A ¿Ah? Eso duele Tendría que haber movido A Iván Lo sabía Oye Ya, eh Vaya Vaya Qué sorpresa ¿Qué hace, chaval? Obviamente A ver Ah, mierda Vale, tengo que hacer esto Muy bien Ahora Lo siguiente que vamos a hacer Blanco estilo batido Es moverte A ti aquí A la orden Ah, que está en guardia la torreta también Eso podría haber sido grave Bueno, cuatro de daños no es nada Lo que vamos a hacer es ¡Bum! ¡Bum! Y ¡Bum! ¿Veis cómo mola? Perfecto Y ahora a ti te vamos a mover también Bueno Voy a mover a Gery Tú te mueres No se ha muerto Muy bien Era de prueba, eh ¿Quién tenía los de pantalla azul? Creo que tú, ¿no? A ver Menos mal que la ha matado Porque no le he dado A la que le tenía que haber dado Vale, entonces A ver Si te pongo aquí No Quería disparar Muerte 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 ya, coño Así mejor ¿Veis? Ahora ya están todos muertos Enemigos pacificados Ahora que Perfecto Yo también quiero un ataque así, tío Que utilice Las municiones de todos los enemigos Y luego les haga daño ¿Veis, no? Bueno Ahora está recuperado de vida Así que sin problema Te vas a subir ahí arriba Porque me apetece Porque yo lo digo Te vas a poner aquí Y vas a jugar A que es tu castillo Y ya está Te guardia Dime que no ve a nadie Dime que no ve a nadie Vale, perfecto Bueno, pica, tío Que tiene una mejora esto A ver Recupera una pista de misión Gana inmunidad completa Pero eso es la pista de misión Inmunidad completa Los dos Le echemos No le hace falta Que esa mierda Ahora muere Porque le hacen dos ataques seguidos No sé para qué será esa pista Pero bueno Me la quedo Vale Vale No me quiero acercar mucho más No sé si ponerme aquí o no Porque es que el set topo Está ya ahí Pero ya sabéis Lo que pasa con estas cosas No hay problema No hay problema, jefe Vale Perfecto Vale, tú tienes que recargar Que no te olvides Es importante Tener el arma cargada Esto no es Vale A ello voy Me van a ver, ¿verdad? Siempre me ven al final de un turno Ocurre carga también Perfecto Y... Adelante Eso no es cobertura Ah, es basura Que rima con cobertura Pero no es lo mismo Eh... Ok Tío, espérate A ver Tío, ahora me interesa ponerme aquí Esto es cobertura Se considera cobertura Es que no lo sé Creo que sí, ¿no? Estas cosas Esto es cobertura media Porque el sitio suyo sería aquí Venga, Rubén Vuelve para allá Madre mía Lo de vuelta que va a dar Rubén Esto es cobertura Esto es cobertura Esto sí por algún motivo Esto no es basura Esto sí es cobertura Por algún motivo Ay, Dios Está aquí Está... Está al otro lado del edificio Verás tú Está tomando el té Así Un té para robots, obviamente Porque es un centópodo Venga, ve para allá No te pongas ahí en medio, ¿vale? Tampoco estamos regresados Perfecto Tú te vas a quedar por aquí abajo La verdad es que el traje de éstasis ese Es GG, ¿eh? No puede mentir Si le pongo una a cada uno No me hace falta llevar botiquines Pero... Y la gracia que tiene que llevar Hombre Cúrate Cúrate no, lo otro He recargado A ello voy Y tú... Avanza un poquito más En marcha Ven y verás En guardia ¿Qué pasa? Hay algo ahí fuera Venga Ahora es co... El reloj está en marcha Ya lo sé Venga, a ver Tengo que empezar a hacer movimientos agresivos ya, ¿eh? Hay que entrar Ese es el problema Vale Voy a hacer una estupidez muy gorda, ¿vale? Ay, no me han visto Vale Pues nada A ver tú Venga para adelante A ver lo tenemos por ahí Tío, ¿pero dónde están los enemigos? Tío, han dejado el camino abandonado A ver, no hay nadie O sea, que puedo moverme aquí Vamos, vamos ¿Lo veis? ¿A qué le puedes disparar? ¿Qué es? Ah, esto Es bueno saberlo Venga, Hudson Es tu rollo Ahora sube para arriba Gracias Tiki Tiki Perfecto No, no te pongas a disparar A... A... De esto de combustible así A lo loco, tío Vale Ya para el siguiente... Para el siguiente turno conseguimos... Desbloqueamos eso ¿Esto es completa? No No te voy a poner aquí Yo me encargo Más separaditos, mejor Obviamente En el último movimiento Tiene que ser No veis que no No puede ser de otro modo Siempre en el último movimiento Maravilloso Por lo menos Oh, Dios De más, loco Y dos de armadura Triturados Me encanta Oh, no No Hudson Hudson no necesita cobertura Él es así De hecho capaz soy de disparar tal cual Oh, y lo que voy a hacer ahora No os va a gustar Y lo sabe Y le da a los tres Hijo de puta A ver Tú tenías La munición perforante Ok Pues... ¿Quién es? El soldado ¡Al otro no lo ves! Bueno, hay falta que me haces Vale, 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 vale Venga, va Espérate No Ponte aquí, anda Verás que bien Verás que bien Esto es pasarse, ¿no? Ah, pues no Está bien Ha estado bien Hudson No necesita Sí Espérate Déjate de tontería El problema es que Este sitio es muy malo Porque te lo tapa el... Hostia Este Este es el sitio Hudson Allá voy Me mata a este Un crítico Dí que sí Venga Tú entra aquí Anda No puedo Me cago Y tengo que hacer dos acciones Para esto Me pongo aquí Sí, ¿no? Me pongo aquí Para abrir la puerta No hay problema A ver Resguardarse No Abrir Gracias Estoy viendo Al objetivo Hola Creo que te... Esto... Tenemos confirmación Del paquete objetivo Procedan a adquirirlo Venga ¿No había una acción Gratuita? Por... No, parece Vale Vale Eh... Ok Vale 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 No puedes... Ah, te puedo mover todavía Que no has disparado Vale, vale, vale Vale Me interesa porque le... Por atacar a aquel Vale Puedo hacerle dos ataques O sea, lo puedo matar Le hago dos ataques con este Y ahora lo mato El problema Es que se va a revivir Ya sabes cómo va el tema Pero tú tienes tormenta de espada Así que pues si por lo que sea Se acerca atacarte Cosa que va a hacer Pues por lo menos Lo... Le vas a atacar Y con un poco de suerte Ahora Le puedo atacar Con... Le puedo atacar Con Fernando Y hacerle el suficiente daño Para que con la tormenta de espada Lo mate Sabéis, ¿no? Está todo pensado Ah, que todavía tienes un ataque Bueno, para... Y no lo matas, tío Venga Es que no me interesa que lo mates tú No te voy a mentir Parece factible Debería de haberte curado a ti No, no, no lo vas a matar tú Ese... Ese bicho está muerto ya Venga, ven No ¿Qué dices? ¿Me va a atacar por el...? No, me lo creo ¡Hijo de puta! Hay lechero Hay lechero Que te tienen... Que te tienen cogido Bueno, pues se lo va a cargar el lechero Sí Que sí No, el lechero, por Dios Lo primero es esto ¿Vale? Porque si explota el detonador Explota el lechero O sea, a ver cómo funciona el tema ¿No? Pues eso A ver Habilidad de pirateo, por favor Habilidad de pirateo Retrasa los... No Los tiempos de escaneo del Avenger Durante cuatro semanas Retrasa los proyectos de eventos... No Prefiero arriesgarme a esto, ¿eh? Porque cuatro... Reducir los escaneos 50% Es worth Bueno Estoy dentro Menas 1-5 Estado confirmado Las cargas están desactivadas Y el taquete ha... Hasta luego Ascenso Muy bien Tío, el ascenso de eso mola un montón, tío De eso De... 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 Ya ves Bueno, solo falta que se acerque... Solo falta que se acerque el sexto Madre mía, te tienes que curar, ¿eh? Ahí viene No se ha querido, pero lo he matado Ahí vienen, ¿eh? Hostia, ahí se ha... Y me ponen eso ahí Ahí está el topo ¡Ay, ay, ay! Desde los cielos Desde los cielos, vaya Madre mía, todo el mundo ¡A tope! ¡A tope! Madre mía, todas, ¿eh? Todas ¡Ay, ay, ay! Este es el que me interesa a mí ¡Perfecto! Y holopuntería ya activa, o sea No pasa nada No pasa nada Me quedan dos enemigos solamente, ¿vale? Venga Vamos a empezar bien Vamos a quitarle la co... La cobertura, iba a decir Vamos a quitarle la... La de esto que le falta Espero que conseguirlo ¡Perfecto! Bueno, ya vea quién se lo va a cargar Tú mismo, ¿por qué no? Bueno, y ahora me falta ese señor Que está ahí, que no sabe qué hacer con su vida Vale, lo primero, lechero Vente para acá un momentito Sé que no hace falta Pero... Cúrame a... A este señor Por lo que pudiera pasar, ¿vale? Y ahora tú a ese no lo ves Me das hasta pena, compañero Pero me voy a acercar un poco más Para darte la ilusión de que me vas a disparar Vale, me voy a poner aquí ¿Qué te parece? ¿Vale? Ahora voy a hacer así ¿Vale? Te voy a dar los buenos días en tu cara ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te voy a matar Así sí Ahora se acabó Está en el último Perfecto Maravilloso Oye, suelta Uy, perdón Que el gato se había estirado Y me había... Cogió el pijama con la uña Y yo, suelta, suelta Perfecto Yo creo que había ido bastante bien Ya tenemos otro coronel El lechero ha ascendido ya Veréis que mola un montón Las dos de nivel máximo Mola un montón Pero mola más La... La de... La de médico A mi parecer, ¿eh? Pero bueno A ver A Carlos le he andado esta vez Un poquillo, ¿eh? Ah, no A Carlos no A Veri, perdón Trece días, ¿eh? Y solo un ascenso, tío Se tarda en ascender, ¿eh? Con su puta madre Andanada Lanzar o tirar granada O usar armas pesadas Con tu primera acción No terminará el turno ¿Ah? Hombre No me interesa mucho Porque ni tienes armas pesadas Ni se... Te suelo poner granadas Pero oye Es gratis Ya tenemos restablecimiento Eh... Los especialistas manejan Algunos de nuestros equipos Más avanzados Y desplegan drones robóticos En el campo de batalla Que se pueden usar En el para el combate Y la atención médica Sobre el terreno No he explicado una mierda Ah, vale No, espérate Que verás Es que es para abajo El Gremlin Vuela hacia cada miembro del pelotón Y lo cura O lo reanima Según necesite Eso es restablecimiento Y carga de condensador Eh... Please A ver A ver Please Lo quiero ver Envía un Gremlin A un lugar Donde emite una considerable Descarga eléctrica Que daña O pueda Y pueda aturdir A todas las unidades cercanas Las unidades robóticas Reciben más daño Sufren más daño Eso ¿Vale? Pero solo tienen una carga Esta... Cualquiera de estas dos habilidades Solo se puede usar Una vez por combate ¿Vale? Por misión ¿Vale? Esta hace daño en área Y esta cura a todos los miembros del grupo O sea ¿Sabéis, no? Perfecto A ver ¿Qué mejor ha mandado? Mira láser Reacción inmediata Repetidor avanzado Una pista sobre instalación Una culata Y un... Joder ¿En mi cumpleaños o qué? Hola, comandante Un científico Que no me interesa Perfecto Tiempo de investigación No me interesa Aunque creo que tengo algo ¿No? Lo de la pista Lo puedo invertir Sí Hay gasto datos O sea, cabrón Prepararé un informe En cuanto complete la investigación Vale, me interesa escanear ¿Vale? Para aprovechar el bonificador ese Como esto Por ejemplo Un soldado no me interesa No lo quiero Brillo ominoso Madre mía Es que homosexuales Cone eso Vale ¿Cuánto queda para el siguiente...? Ocho días para la siguiente entrega de suministros Voy a terminar esto ¿Vale? Porque no queda nada Pero bueno Por tenerlo hecho ya, ¿vale? Es más dinero Venga, coño Sí, que acabo de llegar Que sí, que sí No te preocupes Otra más Sí, otra Venga Es que... Venga Si queremos frenarlos Tenemos que actuar rápido La señal llega clara Perfecto Bonificación en todos los costes Lo que hice en el vídeo anterior ¿Se acordáis? Pues lo tendría que haber cambiado Que es gastar mucho En la escuela de tácticas de guerrilla Pues... A ver Perfecto La instalación Debería de mejorarla, ¿eh? El legado de Shen ¿Por qué? Ah, ¿por qué he construido En toda la... En toda la nave? Con él Me hace falta energía Sí o sí, tío O sea, tengo que mejorar Esto A ver, ¿puedo mejorar Conductos de... Me hace gracia Puedo hacerlo De conductos del erio Pero no este Ah, porque este ya se lo puse, ¿no? Claro Este es el que lleva Ahora mismo Vale Relé de energía Mejorado Mejorado al máximo Perfecto Muy bien Y ahora ¿Este qué? ¿Puedo hacer...? No Voy a esperar a hacer esta directamente Porque voy a... Porque para hacer esta Y luego hacer la otra Pues hago esta, ¿no? ¿Qué pensáis? Perfecto Vale Ahora Me convendría mejorar esta Aunque Mejorarla tal cual No me sirve de nada En verdad Necesito ingenieros, tío Me duele decirlo Pero necesito ingenieros Pista sobre instalación He hecho varios descubrimientos Muy interesantes, comandante No tengo nada Espero sus órdenes, comandante Tómate unas vacaciones Porque mucho no puedo hacer Entrenamiento Vale Raúl Fuera Le toca a... Alex Porque el otro está en... En la nevera En la nevera En la enfermería, perdón Inspirar Venga, aquí le trae vacío Esto siempre mola Venga, coño Dejarme hacer algo, tío Aceptar ¿Y aquí qué tenemos? Suministros Suelen ser pocos suministros Por aquí había algo mejor No Esto no me interesa Bla, 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 bla Vale Vale, pues vamos a ir a por suministro Avenger trazando nuevo rumbo ¿Hay Oceanía? ¿Es un... ¿De estos diferentes? Hostia Espérate, espérate ¿Qué mejora me da? Oceanía Entonces me interesa ¿Es Oceanía y cuál más? Ah, bueno Y Indonesia, claro Nueve Indonesia, perdón ¿Otra instalación? Oye Se estáis pasando ya, eh Ah, no Que la instalación de... Hay una instalación... Ah El Nuevo Chile Y aquí Ya se me están... Ya se me están acumulando los enigmas, eh Entenamiento Perfecto Venga Fernando, venga La última Vamos a ver una acción Es que esto en verdad no vale la pena, tío Porque son suministros Pero son muy pocos Vale Dinero, dinero, dinero Que acaba de llegar, comandante Liderar la resistencia es una tarea titánica, comandante Pero sus esfuerzos hasta la fecha Ha terminado lo que había ahí Sí, ha... Se pregunten si hemos acertado Tenemos que mejorar Va Ah, 89 de suministro Que sí Tío, que estoy ahí A ver Aquí necesitaría un repetidor Perfecto Lo vamos a dejar ya Porque Lo que me interesa es hacer la otra misión En verdad, eh Vale Aquí le toca A Raúl Creo Venga, fuego de alma A ver Madre mía Que dinero tengo, ¿no? A ver Vale A ver Si voy a... Si pillo la de África Esta es solo una No, esta no tiene ninguna habilidad especial De zona Qué pena Eh... Porque es solo Nuevo Chile Eh... Pues... De hecho no puedo Ah, puedo asaltar esta ya Ah Pero... No necesito... A ver, espérate Ahora, Brasil Pichile Pichile Es que no me sale Lo de hacer contacto aquí Qué raro Vale Voy a mirar un momentito Porque ya tenemos mucho dinero Esto no es lo que quería mirar Vale Pero... Pero... Que iba a mirar Ah, sí Ahora sí podemos hacer lo de... Lo de aquí Pillar toda la que nos falta En verdad Y ya está Perfecto No sé ni lo que he comprado Ahí se queda El problema del resto de cosas Que hay aquí Comandante, hola Que ya tengo las cosas Que me interesan Ah, mira Esto sí Ah, no Esto Porque me apetece Eh... Y ya está Eh... Vamos al campo de prueba Tengo dos proyectos Vale Nada Es que me faltan materiales Eh... Relé Vamos a mejorar este Conducto celerio Relé de energía Mejorado Perfecto Ya tenemos suficiente Vale Eh... Este Lo puedo mejorar Comunicaciones de la resistencia Necesito ingenieros ya Vale Ya estoy pobre Ya estoy pobre Da igual Bueno Para el próximo vídeo A ver Vamos a hacer un planning Vale Para el próximo vídeo Puedo Porque este ya se me ha ido de madre Podría pillar esto No está No puedo Sin embargo La de Chile sí Debería de hacer Eh... Esto Para el próximo vídeo Vale 15 enemigos Tendremos que investigar el lugar Y seguir cualquier pista Que descubramos Vale Para el próximo vídeo Haremos esta misión Vale Que hace falta hacerla ya Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo